Muchachos, bacheleros de esta noche ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde está Susana? Yo quiero saber dónde está Susana Y la chelita, y la chelita, y la chelita ¿Dónde está? Y la chelita, y la chelita Y la chelita, ¿dónde está? Señoras y señores, el agrado De parte de Mercatorio Y ahora, real, real dimensión Maestro, cuando guste, aquí Siente tú la diferencia Cuando guste maestro, porque aquí Todo es calidad musical Real dimensión Para todo el mundo, un abrazo Para toda la gente linda que dice Así Uy, uy Y yo me lo dice Sí, sí Para todo la gente linda de Buenos Aires Para la gente linda de San Gabriel Hola, un abrazo Como los chelos Como los somos Arriba la chirí Luego la manita arriba dice Y como dice Eso, 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 eso Eso, 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 eso Arriba la manito, y como dice, que eso, que eso, que eso que siga bailando y consultándolo, y ahora vamos arriba a ver, y yo quiero saber dónde están los corazones enamorados, dónde están mi gente, elita enamorada, que me levanten la mano, y dónde están los corazones prohibidos también, un abrazo para todo el mundo, feliz aniversario S.F.A., 14 años, haciendo toda la calidad, y sobre todo el espectáculo, Adelante vuestro Todo el mundo Con las maridas arriba Porque aquí se siente la diferencia Simplemente para la gente linda De San Fabián La gente linda y tu picosa Bueno, hoy brindando y pasando Para ti, hogarito Y esto es solo para ti, amor Oye, Iván Y vasito y ataco Ese me entrego Y eso Yo he malo Salud Eso Y como dice Bailando, 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 bailando Un ratito, mi amor Así Eso 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 Y volando Cariño para ti Sí 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 Bailando y gozando Con las manos arriba Bailando y gozando Con las maridas para arriba Sí Bailando Sí Gozando Sí Chupando Sí Tomando Sí 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 S-F-A Sí Y con cariño para ti Real dimensión Sí Arriga Sí Bailando Sí Sí Gozando Sí Chupando Sí Chupando Bailando 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 Bueno 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 Para mi gente linda Juan Gallo ¿Dónde está mi gente linda? ¿Ah? ¿Dónde está mi gente linda? Juan Gallo Un abrazo La gente linda Juan Cabelita Para todos ustedes Paralí Sanjo ¿Quién te lo dice? Marco Antonio Y Real Real dimensión Para que tú Lo bailes y lo haces Feliz aniversario SFIA Para todos mis hermanos musicales Adelante maestro Cuando Usted Siéntelo así ¡Ay, ay, ay! Y con cariño para ti ¡Eso, eso, eso! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! Y por los casinos de mi tierra ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Sí, sí! ¡Y báilalo! ¡Sí! 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 ¡Y ese es! ¡Marco Antonio! ¡Real Dimensión! ¡Para todos los corazones, bueno, tiramos! ¡El destino! ¡Y la ratolumbia! ¡Sí! ¡Es la real! ¡Real Dimensión! ¡Es la real! ¡Es la real! ¡Es la real! ¡Real Dimensión! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay Dios! Bueno, un abrazo sobre todo a nombre del Maestro Margantonio.